Bueno, y como platicábamos hace unos momentos, Irma y un servidor, hoy es Día Mundial de la Tierra, hoy 22, hoy es domingo 22 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a usted el Día Mundial de la Tierra? ¿Hizo algo? ¿Tuvo usted alguna actividad? Esta fecha, desde 1970, es considerada como el nacimiento del movimiento ambiental moderno. Bueno, el Día de la Tierra, este 2012, enfrenta retos sin precedentes, ya que no hemos logrado revertir para nada el daño ambiental. Aquel que se empezó a discutir desde la ronda de Kioto, ¿se acuerda usted? Y después con todas las reuniones y las rondas que ha habido a nivel internacional, año con año, no pasa nada. Sin embargo, va a ser uno de los principales temas que se van a abordar ahora, también, durante la reunión del G20 y del B20, aquí en México, el próximo mes de junio. Está con nosotros, el día de hoy, aquí en Efecto Financiero, Isabel Studer. Ella es catedrática y, por supuesto, directora de un centro muy interesante de investigación relacionado, precisamente, con el cambio climático del TEC de Monterrey. Se encuentra para platicar con nosotros al respecto la doctora Isabel Studer, ella es directora del Instituto Global para la Sostenibilidad del TEC de Monterrey, en alianza con la Universidad Estatal de Arizona. Así es. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Efecto Financiero. Al contrario, gracias por la invitación. Fundamental, ¿no?, la seguridad alimentaria en nuestro país. Bueno, es un tema fundamental porque, como todos sabemos, los efectos del cambio climático ya están aquí, ya llegaron. Nada de hipótesis, ¿verdad? Nada. Y, bueno, pues, a pesar de que ha habido negociaciones y negociaciones y negociaciones sobre el cambio climático desde hace 20 años, pues, no ha habido realmente acuerdos. Y si no hay acuerdos para reducir las emisiones de gas efecto invernadero, pues, vamos a seguir viendo los efectos perversos, nefastos del cambio climático que en nuestro país se sienten por dos vertientes. La primera es las inundaciones que vemos en el sur del país y que vamos a empezar a sentir cada vez más. Y la segunda que estamos viviendo, yo acabo de venir de las Barrancas del Cobre y te puedo decir que toda esa zona de Chihuahua, realmente de los rarámuris, es una zona tremendamente seca que ha sido tremendamente afectada, como bien sabemos todos, por estas sequías. Entonces, México es un país especialmente vulnerable al cambio climático, no que sea el único, pero es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y el que más nos atañe a nosotros, ¿verdad? Y el que más nos atañe. ¿Y no ves que en los próximos meses se vaya a resolver milagrosamente el problema de la sequía y de las inundaciones? Bueno, no se va a resolver milagrosamente. Bueno, nunca sabes qué puede pasar con el clima. Sabemos que ya, afortunadamente, se avecina la temporada de lluvia y allá en el norte, pues, tienen una temporada muy pequeña, ¿no? Y esperemos que llueva con suficiente intensidad. Pero yo creo que el problema es más estructural y a mí me gustaría un poco hablar de eso porque en esta cumbre del G20, y también habrá que recordar que a mediados de junio está la cumbre de Río Más 20, que, bueno, es esta cumbre en donde se va a revisar qué se ha hecho en los últimos 20 años desde Río, cuando se puso el tema precisamente de la preservación del capital natural como un tema que tenía que ser una prioridad para los gobiernos alrededor del mundo. ¿Qué vamos a hacer en México con nuestro Pemex y los biocombustibles? ¿Impulsamos la explotación de más hidrocarburos o nos vamos por el lado de la vocación de biocombustibles? Mira, yo creo que el tema de eficiencia es un tema neutral y muy importante. Ya las grandes empresas ya se dan cuenta. Un Pemex, no hablemos de la reforma de Pemex estructural, simple y sencillamente si Pemex y Comisión Federal de Electricidad invirtieran en la eficiencia de su producción, bueno, te voy a poner un ejemplo. Energías eólicas, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, energías eólicas, pero simplemente las energías fósiles que utilizan, si fueran más eficientes, podrían reducir de una manera muy importante las emisiones de gases de efecto invernadero. A todos los, inclusive a esos grupos económicos y sociales que ahora tenemos olvidados y que pueden ser incluidos de manera productiva, eficiente en esos nuevos modelos de desarrollo. Así es, tú sabes, apenas, ¿no? Dijimos que somos 7 mil millones de habitantes en el mundo. No apenas, imagínese nada más. No apenas, pero fíjate que entre 1.300 y 1.500 millones de habitantes dependen de la agricultura de subsistencia. ¿Sabías tú eso? No. Bueno, imagínate la importancia del tema agrícola y es uno de los sectores más afectados, por un lado, por los efectos del cambio climático, por lo que acabamos de decir, las sequías, las inundaciones, pero también es una de las fuentes de los sectores que en nuestro país, al menos, contribuyen más a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si la gente está interesada en todos estos temas, ¿cómo pueden comunicarse contigo? ¿Cuál es tu página de internet? Muy fácil, bueno, es www.igs.org.mx www.igs.org, que es IGS para Instituto Global para la Sostenibilidad, el cual precisamente Isabel, la doctora Isabel Studer es la directora, un instituto importantísimo en los momentos por los que atraviesa nuestro país y que, aventurosamente, tenía que estar ahí, lógicamente, el tecnológico de Monterrey, como siempre, en primer lugar, junto con la universidad, es un esfuerzo que hicieron junto con la Universidad Estatal de Arizona, bien por ese tecnológico de Monterrey, como siempre, en primer nivel. Isabel Studer, directora del IGS, muchas gracias por haber estado aquí en Efecto Financiero, precisamente hoy domingo, que se celebra el Día Mundial de la Tierra. De la Tierra, muy bien. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Eugenio. A continuación, nuestra plática que tuvimos con Shecky García, analista de Visor Financiero. Amigos, nos encontramos nuevamente aquí en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, en esta ocasión con Shecky García Espejo, él es analista de Visor Financiero. Shecky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. En Efecto Financiero, con un temazo que traes el día de hoy. Súper interesante. Que es, pues, prácticamente la puesta en marcha de un nuevo sistema bancario. Sí. Porque es otro nuevo sistema bancario. Una nueva manera de hacer operaciones financieras. A través de los teléfonos celulares. Bueno, pues, América Móvil, la empresa de telefonía más grande de este continente, lanzó... La de Carlos Slim. La de Carlos Slim, sí, efectivamente, la que opera con el nombre Telcel en México. Aquí en México. Se unió con Banco Inbursa, también de Slim, y con Grupo Banamex, con Citigroup de Estados Unidos, para lanzar transfer, o la cartera en tu celular. Platícanos, ¿cómo funciona esto? Es muy interesante. Es una plataforma que va a permitirle a todos los usuarios de telefonía poder realizar operaciones de bajos montos, pagos de servicio de teléfono, agua, luz, etc. Transferencias de dinero a otros usuarios de teléfono, y, pues, abre la puerta para que todas aquellas personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria, que viven en regiones donde no hay bancos o no hay sucursales muy cerca, pueden realizar ese tipo de operaciones. Pueden recibir pagos de otra parte geográfica del país, y, pues, esto abre la posibilidad a que, por lo menos, en los próximos 12 meses, un millón de personas se agreguen a este sistema. Nada más en un año están calculando un millón de personas. Yo creo que es una estimación. Pero el potencial es mucho mayor. El potencial son, para empezar, 250 millones de usuarios de América Móvil en el continente. Pero en México, digamos, por lo pronto, que 80, 85 millones. 80 millones, más o menos. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el señor Babatz, hoy declaró que buscan que esto pronto se extienda a otros operadores y a otros bancos. Es decir, entre líneas hay que entenderle que lo que quiere es que después todos los demás operadores de telefonía móvil puedan incorporarse a este sistema de sistema bancario móvil. Y, además, bueno, ese es el principio, porque en cuatro meses se va a extender esto a las personas morales, a los pequeños negocios que no tienen una cuenta, que no tienen crédito. Y a través de este teléfono, un teléfono cualquiera, este teléfono va a ser un punto de venta. Ah, qué interesante. Entonces, yo con eso puedo cobrarle a mis clientes. Sí, y puedo hacer transacciones. Le puedo pagar a mis proveedores. Yo puedo trabajar en un mercado. Sí, puedes tener un puesto de... ¿De marchante? Sí, sí, sí. No, ¿verdad? De frutas o de verduras y con el teléfono puedo cobrar. Puedes cobrar, puedes recibir depósitos, puedes pagar servicios, etc. Puedes hacer una gran cantidad de cosas. Y, por supuesto, las transferencias que vienen del exterior también pueden ahí caer. Es muy, muy... Trabajaron durante mucho tiempo las tres empresas con empresas de tecnología de seguridad para que esto sea altamente seguro para los usuarios. Y se espera que llegue a muchísimos puntos de la República. Como remate nada más, al decir Shecky, las tres empresas se refieren a América Móvil, a Imbursa y a Banamex. Correcto. Pues, Shecky, muchísimas gracias por esta información que realmente está interesantísima. Muchísimas gracias. Y que a todos de alguna manera nos beneficia y nos afecta, por lo menos, ¿no? Y todos vamos a poder salir beneficiados. Así es. Shecky García Espejo aquí, en Efecto Financiero. Muchas gracias, Shecky. Muchas gracias.